Pikachu, Juan, no, no sabés nada, Juan, se acaba de morir Piñera. Ah, ¿qué? ¿Pero quién lo mató? Nadie lo mató. Juan se enteró que salieron los candidatos de la lista del pueblo como constituyente y le dio un infarto al chuche su madre. ¡No! Somos la lista del pueblo, no nos gusta Piñera, no nos gusta la policía y no nos gustan los amarillos. Únete a la lista del pueblo, únete a la resistencia. ¿En serio?